El último de los esfuerzos que va a hacer el Ejecutivo autonómico ha sido el plan de contención de gasto público, del cual se publicó hace dos semanas en el boletín de Castilla y León, es el acuerdo 67-2010, que va a suponer un esfuerzo adicional de 80 millones de euros. Es el último acuerdo que ha adoptado la Junta y tienen ahí cuantificadas las diferentes partidas. Lo que sí que tiene claro el Gobierno de Juan Vicente Herrera, y así se comprometió el presidente, es que aquí no se va a rescindir ningún contrato de obra pública, que se van a ejecutar en este año los 560 millones, que por supuesto ya estaban licitados, de obra pública, pero es que en inversiones públicas hay mucho más que obra pública, y también que se van a licitar obras por otros 400 millones a través de las empresas públicas. La buena noticia es que vamos a pedir 150 millones en la propuesta de convenio y vamos a pedir lo mismo, y aquí tienen los, si alguno le damos fotocopias, de los convenios que firman con Baleares y con Cataluña, que son convenios para dar respuesta a los dineros que aparecen para inversiones en la sección 32 del presupuesto. Lo mismo, vamos a pedir exactamente lo mismo. Fíjese que les han firmado a final de año, pero estará al final. Uno el 21 de diciembre y otro el 29 de diciembre. A todo lo pasado y no pasa nada. Si hay voluntad política, se firman dos días antes de acabar el año y das tres años para poder ejecutar. Es lo que vamos a pedir. Lo que... ¿Se acuerdan que yo les decía? Hay una salida. Pero es que ahora no es que hay una salida técnica, es que la hay política, porque es lo que hacen con Baleares y con Cataluña. Es decir, no vamos tardes, vamos bien, vamos muy bien de tiempo. Fíjese, si han sido capaces de salvar, y además una cantidad mucho más importante, firmando a final de año con Cataluña y con Baleares, pues nosotros que vamos a mandarles el proyecto de convenio antes de finalizar julio, lo tenemos tirado. Es decir, que nos transfieran el dinero, lo que hacen con ellos, lo mismo que hacen con ellos, que nos transfieran a las arcas, a las cuentas de la comunidad autónoma, a los 150 millones que vamos a pedir porque nos han dicho que les hay, y que además nos amplíen el plazo de ejecución. Gracias.